Así es, amigos de Venezolana de Televisión, nosotros continuamos con el operativo El Pueblo Decide 2023. En esta oportunidad nos encontramos desde la Unidad Educativa Barrio Nuevo, en la parroquia Mercedes Díaz del municipio Valera, y esto porque todavía el pueblo trujillano continúa acercándose a los centros de votación para ejercer su derecho al voto. De inmediato vamos a escuchar precisamente los testimonios del pueblo que se encuentra acá. Me dices tu nombre y apellido, ¿y por qué votar el día de hoy? Wilmer Polanco, de aquí del Estado Trujillo, del Correjo Barrio Nuevo. La importancia del día de hoy es votar por Venezuela. Todos aquellos venezolanos responsables con cédula de identidad nacido en esta patria tienen el deber de ejercer su derecho al voto. Las preguntas son sencillas. ¿Sí o no? Consideramos que son cinco veces sí la opción que debemos votar responsablemente como venezolanos. Son la una de la tarde, todavía queda tiempo para que el pueblo se acerque. ¿Cuál es la invitación a todo el pueblo venezolano a participar en este referendo consultivo por el Esequibo? La invitación es a todos nuestros vecinos, a todas nuestras comunidades que participen. La participación del venezolano es muy importante en esta oportunidad. También se encuentra... vamos a seguir escuchando los testimonios de las personas que se encuentran acá en Cola. Me dices tu nombre y apellido, a qué hora llegaste y bueno, ¿cuál es la expectativa que tiene el pueblo trujillano para lo que es este referendo consultivo? Muy buenas tardes, mi nombre es Roxana Maldonado. Llegué a las nueve de la mañana. Le hacemos un llamado al pueblo porque es muy importante salir a dar y ejercer nuestro voto para seguir defendiendo nuestra patria y nuestra soberanía. ¿Cuál es la invitación que le hace a todas las mujeres del país a participar? Que salgamos a defender lo que es nuestro. Salgamos todos, por favor, a defender nuestro Esequibo. También se encuentra otra de las personas acá en lo que es esta cola que van a estar a pocos minutos de ejercer su derecho al voto. Me dices tu nombre y apellido y bueno, cuéntanos, ¿cuál es la expectativa de ustedes acá el día de hoy? Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Torres. Bueno, la expectativa es defender algo que es nuestro, algo que Venezuela hoy defiende con todo corazón. Le hago un llamado a la juventud que se acerquen, que esto es nuestro. Defendamos algo que nos pertenece. No podemos dejar que nos quiten un pedazo de tierra. Bueno, también escuchamos el testimonio de otra de las personas que se encuentran acá en cola. El proceso muy sencillo, con la cédula de identidad laminada, vencida o no, puede ejercer su derecho al voto. Tu nombre y apellido. Mi nombre es María Maldonado y el día de hoy estoy cumpliendo con la tarea, con la tarea de todos los venezolanos. Le hago un llamado a todo el pueblo de Venezuela para que se acerque, ya que el día de hoy es la defensa de nuestra nación. Nosotros merecemos rescatar nuestro territorio. Venezuela ha sido un país muy bendecido y hemos dado mucho. Y el día de hoy le seguimos al mundo que Venezuela necesita legalizar nuestro territorio. El exequivo es nuestro y seguirá siendo nuestro. Parte entonces de los testimonios que a esta hora se generan desde el Estado Trujillo. Y nosotros con esta información vamos con Evelyn Guarenas. Vamos adelante. Vamos adelante.